Todos quieren que me hagan que deje, el de lo peor y no me quiere bien Dicen que me muevo el cerebro con el fin de entregarse en mi cuerpo Debo confesar cuando él me queda en toda puerta dentro de mi cabeza Debo confesar cuando él me queda en cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice le quiero Le creo que el amor es el eterno, le creo que el amor es el más bueno Le creo que la luz es el que es el que me dieron roberto, que no se sube bien Debo confesar cuando él me queda en toda puerta dentro de mi cabeza Debo confesar cuando él me queda en toda puerta dentro de mi cabeza Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados no confíreme Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados, vive detrás de él Con los ojos cerrados, siempre yo amaré Con los ojos cerrados, yo confío en él Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Le voy a creer En el tiempo que me llego, no me olvido En la noche, siempre, 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 siempre En el tiempo que me llego, no sé qué es la suave que yo soy Me voy a creer, me voy a creer, me voy a creer El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Llego los ojos y los momentos Quizás me quema con los pensamientos Y le creo, le creo, le creo Le creo, le creo cuando dice Le creo, le creo que somos el abuelo Le creo que es el hombre más bueno Le creo que un hombre se quede Y en el que lo promete Queda la vida en él Le creo, le creo que es el hombre más bueno Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Con los ojos cerrados, siempre yo amaré Con los ojos cerrados, yo confío en él Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Con los ojos cerrados, siempre yo amaré Con los ojos cerrados, siempre yo amaré Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Me voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados ¡Suscríbete al canal!